Porque sabemos que los días pueden ser difíciles, que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para reanudar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Saludos a todas esas familias en todas las naciones. Saludos también a la iglesia que pastoreamos y a usted, mi querido amigo. Es un placer, es un gozo enorme poder dirigirme a usted en esta oportunidad y sabemos que vamos a ser bendecidos en este tiempo. Vamos a tener un tiempo de compartir, de bendición y de todo. A pesar de los tiempos difíciles, pues son tiempos difíciles los que vivimos y estos son tiempos de prueba. Prueba en el área espiritual, en el área emocional, en el área mental, en el área física, en el área financiera. Es un tiempo de prueba para todos. Y necesitamos entender el mover de Dios también en este tiempo y no tanto abocarnos a tanta noticia y tanto bombardeo de todos los noticieros que muchas veces lo que crean es temor, inseguridad, confusión. Ya lo he repetido en otras oportunidades. Cuando debemos de alimentarnos y nutrirnos de las buenas nuevas de la palabra de Dios. Necesitamos reencontrarnos con Dios. Necesitamos arrepentirnos. Es un tiempo de prueba, es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo para buscar a Dios. ¿Cuánto amamos la obra? ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto amamos la palabra? ¿Cuánto amamos la presencia de Dios? ¿Cuánto amamos ciertamente los mandamientos del Señor? O sea, Dios está hablándonos. Dios nos está hablando. Dios está gritándonos de todas formas y maneras de que hay mucho que corregir, de que hay mucho que tratar con cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros. Y en esos días, viendo las noticias, miraba que hay como una constante en los noticieros. Y esa constante es ver a tanta gente yendo a los supermercados o a las tiendas de abastecimiento para comprar su comestible, el comestible de la semana, el comestible de la quincena o el comestible del mes. Entonces, viendo los noticieros, pareciera que la máxima es las filas que se hacen para adquirir la alimentación, el comestible de las familias. Y me puse a pensar, hice mi propia analogía. Estaremos así nosotros los creyentes. Estaremos nosotros los creyentes como todas esas gentes que se ven o que vemos cuando vamos a comprar al supermercado. Estaremos así buscando, anhelando el alimento de Dios. Y es allí donde hacía yo mi propia analogía con respecto a la parte personal, con respecto a la parte de la iglesia, con respecto a la parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuánta necesidad tendremos? ¿Cuánta necesidad tendremos de la palabra de Dios? ¿Cuánta necesidad tendremos de nutrir nuestro espíritu? Y entonces vino a mí en esta analogía lo que la palabra de Dios nos enseña. Allá en Génesis capítulo 2. Miren qué interesante. Dice el versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que después de Dios crear al hombre, Dios, mire qué interesante, Dios se presentó al hombre como el árbol de vida para que el hombre lo comiera. Para que el hombre lo comiera. Dios se presenta al hombre como el árbol de vida para que Dios lo comiera. Después de Elohim del Creador haber creado al hombre. Fue lo primero que Dios hizo. Porque Dios deseaba y desea que el hombre se alimente de él, que el hombre coma de él, que el hombre aprenda o aprendiera a vivir y existir por el árbol de vida. Miren qué tremendo. La intención de Dios fue presentarse al hombre como el árbol de vida que consistía en que el hombre aprendiera a vivir dependiendo de él. Dependiendo de él, o sea, que Dios desea de usted y de mí que aprendamos a comerlo, que aprendamos a depender de él, que aprendamos a alimentarnos de él, que nuestra existencia se base en la dependencia de él. Que todo nuestro existir, aprendamos a vivir y existir del árbol de vida, que es el alimento que Dios puso delante del hombre, desde la existencia del hombre. Cuando Dios puso al hombre delante o delante del hombre, el árbol de vida fue para que lo comiera. Mire qué, mire qué tremendo. O sea, Dios no le dio al hombre una lista de mandamientos como primera cosa. Eso lo hizo Moisés posteriormente. Puso el árbol de vida delante del hombre para que lo comiera. Dios se manifestó y se revela como alimento para el hombre. Desde el principio, como alimento para el hombre. Porque Dios lo que quiere es que le consideremos a él como alimento, que dependamos de él. Entonces, fue lo primero que Dios hizo relacionarse con el hombre a través del árbol de vida como alimento para que el hombre lo comiera. Y eso tenemos que entenderlo muy claramente. Antes de la caída, Dios se revela al hombre como el árbol de vida, como alimento. Después de la caída, se revela como el cordero. Porque vemos allá en el capítulo 3, versículo 21 de Génesis, que dice, Y llamó, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles y los vistió. Lógicamente, si Dios les hizo túnica de pieles, es porque había un cordero que debió de haber sido matado. Y los vistió. Está hablando del cordero para justicia. Está hablando del cordero que sería Cristo, apuntaba a Cristo como el cordero inmolado. Que trajo nuestra justificación por la obra de la cruz. Pero es importante ver que Adán desecha el árbol de vida, que es el alimento, que es Cristo mismo, que era Dios mismo, lo desecha. Y Adán escoge, elige otro tipo de comida. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Mire, en lo natural tenemos comidas muy buenas. Los vegetales, las semillas, todo lo que son las frutas. Comida muy buena. Y hay comida chatarra. Eso lo vemos en la analogía natural. Adán eligió por la chatarra. Adán eligió y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán rechazó conocer de la verdad, que es Cristo. Y tomó de la mezcla de la religión. Adán eligió por caminar una vida natural. Una vida bajo el intelecto. Bajo el pensamiento humano. Bajo la fuerza humana. Cuando Dios le estaba ofreciendo una vida espiritual, una vida de comunión con Dios, una vida. La mejor comida. La vida eterna. Adán eligió por la muerte. Qué tremendo. Y así muchas veces en lo natural elegimos por la comida chatarra. Tenemos comida muy buena y tenemos comida chatarra. Y muchas veces eso es lo que nos puede estar pasando. Que no estamos dependiendo de Dios, sino de nuestras propias fuerzas, del intelecto humano. De lo que yo soy, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo alcanzar. Cuando Dios lo que desea es que dependamos de Él. Que dependamos de Su gracia. Que dependamos de Su palabra. Que nos nutramos espiritualmente de la palabra de Dios. Entonces, mire qué interesante. Que la Biblia nos enseña. Que en Génesis capítulo 2, como le leía, en Génesis capítulo 2, verso 9. Que Dios pone delante del hombre el árbol del bien y el árbol de la vida como alimento, como nutrición espiritual, como lección para el hombre. Como el hombre lo desecha, entonces Dios en el libro de Éxodo, el árbol de vida viene a ser o se convierte en el cordero. Ahora en el libro de Éxodo capítulo 2, capítulo 12, ahora Dios se revela al pueblo de Israel como el cordero que debía de ser comido. El árbol de vida del capítulo 2 de Génesis se convierte en el cordero del capítulo 12 del Éxodo que debía de ser comido. Porque la intención de Dios es que el hombre lo coma, que el hombre se nutra de Él. Que el alimento para el hombre de su espíritu, de su alma, de su cuerpo, sea la palabra de Dios, sea su presencia, sea el conocimiento de Dios. Porque lo que usted y yo nos nutrimos, nutrimos nuestro espíritu, pues vamos a tener dominio de nuestras emociones, de las emociones tóxicas. Y lógicamente este cuerpo va a ser bendecido. Vamos a tener cuerpos saludables. Nutrámonos del espíritu de la palabra de Dios y tomemos este principio que Dios está estableciendo. Porque Dios siempre tuvo, tiene y tendrá la visión y el plan y el anhelo de que el hombre lo coma, de que el hombre se alimente de Él, de que el hombre aprenda a vivir y existir por el árbol de vida, que aprenda a vivir y existir por el cordero, comiendo el cordero de Dios. Vamos a ir al capítulo 12 del libro de Éxodo y vamos a leer esta porción bíblica que es interesantísima y tremenda. Veamos lo que nos dice Éxodo capítulo 12 allá en el versículo 3 dice, versículo 1. Habló Moisés a Jehová Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablada toda la congregación, hablada toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero. En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Bueno, versículo, voy a saltarme al versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Y aquella noche comerán la carne. O sea, vea usted cómo en el capítulo 2, versículo 9, el árbol de vida es desechado por el hombre y Dios pone en acción su plan original. ¿Cuál es el plan original de Dios para el creyente? ¿Cuál es el plan original de Dios para la humanidad? Que comamos al cordero. Que él sea el alimento, que él sea la nutrición para nuestro espíritu. Y va a ser para nuestra alma y va a ser para nuestro cuerpo. Porque si nutrimos nuestro espíritu, vamos a tener, vuelvo y repito, a tener el dominio, el control de nuestras emociones, de tantas emociones tóxicas que tenemos. Y por eso Dios está estableciendo en la palabra de Dios que él, desde el principio, el plan original de Dios fue que lo tuviéramos como alimento, como nutrición y que lo comiéramos. Que día a día comiéramos de la palabra de Dios, que día a día comiéramos del cordero de Dios, como Dios mandó aquí al pueblo de Israel. Ya no fue Adán que comiera del árbol de la vida, ahora es al pueblo de Israel que comiera del cordero. Que comiera del cordero, porque el cordero apuntaría al Hijo de Dios, a Cristo, quien sería sacrificado por usted y por mí. Para que vivamos precisamente dependiendo de él, dependiendo de la palabra, dependiendo de la nutrición que el Espíritu de Dios ha provisto a través de la muerte, sepultura y resurrección y ascensión triunfante del Hijo de Dios. Veamos entonces cuán importante es para Dios que lo veamos como lo que él es, como nutrición, como alimento a nuestro ser, a todo nuestro ser. Que desde Génesis capítulo 2, verso 9, donde Dios se muestra como el árbol de vida, como alimento, se le presenta al hombre como alimento. En el capítulo 12, aquí el hombre lo rechaza, pone en acción de nuevo el plan original de manifestarse y de revelarse al hombre como alimento. Se revela al pueblo de Israel como el cordero, como el alimento. Lo vemos allá en el capítulo 6 de Juan, donde Jesús mismo dice, el que me come, vivirá por mí. El que me come, también vivirá por mí. Se revela como el pan de vida, que descendió del cielo como alimento. Capítulo 2, del libro de Apocalipsis, Dios está hablando también y dice, el que venciere le daría a comer del árbol de la vida. En el capítulo 22, en el cierre ya de Apocalipsis, de nuevo Dios se revela en el versículo 2 como el árbol de vida, como el alimento sea. Desde Génesis, corriendo por todos los sagrados escritos hasta Apocalipsis, Dios se revela como alimento para usted y para mí. Estaremos esforzándonos cada uno de nosotros como nos esforzamos, como vemos las filas ahorita en los supermercados para adquirirlos de la alimentación normal para la casa. Estaremos nosotros esforzándonos en la palabra, en buscar a Dios, en comer el cordero, en comer al Señor. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo se come? Muy sencillo, adorándolo. ¿Cómo se come? Orando, ayunando, sirviéndole a Dios, buscando la palabra, nutriéndose de Él, entendiendo que cada día, como dijo el Señor, allá en Mateo, el pan nuestro de cada día, dándonoslo hoy. Que Él sea la porción diaria para usted y para mí. Que Él sea la porción de cada día para usted y para mí. Que dependamos de Él. Y entonces tendremos paz, tendremos bendición, tendremos protección, tendremos el cuidado de Dios. Y veremos la mano de Dios sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, porque Él será primero. Él será el alimento diario. Él será la dependencia de nuestras vidas. Él será el aire de nuestras vidas. Él será la fortaleza de nuestras vidas. Él será la unción. Él será la vida, porque Él es la vida. Y Él quiere revelarse como la vida en nuestras vidas. Oro por usted para que usted sea bendecido en esta hora. Padre, gracias. Gracias por el espíritu de tu palabra. Gracias por la verdad revelada. Gracias, Señor, porque tú estás revelando la necesidad de que, diariamente, nos nutramos del poder de tu palabra. ¿Cómo necesitamos de la verdad? Sí, tú eres la verdad. Tú eres la vida. Tú eres el camino al Padre. Para hallar el oportuno socorro. Que cada uno de nosotros, cada una de las familias que nos están viendo a través de la televisión, a través del Señor de las redes sociales, que cada una de las familias y de nuestras familias de la iglesia, en el nombre de Jesucristo, puedan tener el hambre, la necesidad, la dependencia de ti, Señor. Que podamos entender que hay miles y miles de gentes, miles de multitudes de gentes que están hambrientas de ese pan de vida que descendió del cielo y que lo tenemos nosotros y que podemos compartirlo. Si el Espíritu de Dios nos ha bendecido, Señor, y tú has sido el alimento para nosotros que ha traído satisfacción a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu, que podamos compartirlo y bendecir a tantos necesitados, a tantos hambrientos de la vida eterna que es Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Será hasta la próxima. Bendiciones y recuerda, Dios te ve. Chao. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones. Y Dios te ve. Siempre contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.